Tenemos conectada nada más y nada menos a Dora Barranco. Dora, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Buen día, muy bien. Me está muy bien. Bien, muy bien. Muchas gracias por estos minutos. Sabemos que tenés pocos minutos, así que vamos de hecho. Ayer, bueno, se cumplió un nuevo Ni Una Menos con muchas manifestaciones, no solo en la capital federal, sino que en todo el país. Con nuevas demandas colectivas, ¿no? Nuevas demandas colectivas que se actualizan año a año. ¿Qué nos podés contar vos? ¿Cómo lo viste? Y, bueno, ¿cuáles son estas nuevas demandas, según tu parecer? Bueno, yo creo que el 3 de junio es un hito. Desde el 7 aniversario hay cuestiones en las que hemos avanzado notablemente. Argentina en este momento, desde el punto de vista de derechos formales, se ocupa un sitial muy particular, porque no hay ningún país en América Latina que tenga la estructura de ley de aborto que tiene la Argentina, más allá de la formalización alcanzada en su momento por Uruguay, y, en fin, la Ciudad de México fue el Cuba, etcétera. Pero la técnica de nuestra ley es muy superadora. Así que esto nos da un gran respaldo para las luchas, obviamente, que hay que seguir sosteniendo. También es muy importante, muy importante, dos cuestiones más son muy importantes. Que el Poder Ejecutivo haya enviado y haya podido sancionarse una ley de Cuba trans para toda la organización del Estado Nacional es fundamental. Y, por último, la ley Micaela. La ley Micaela es un registro propio extraordinario que están tratando de emular también la acción, el activismo feminista de América Latina. Obviamente quedan cúmulos y cúmulos y cúmulos. Y ayer se dio pedidos muy importantes, como la sanción de la ley de cuidados, que ya ha sido mandada, es una ley al Congreso, es una ley redistributiva. Y me llama la atención que los analistas, en general, no hayan puesto un ojo fuerte en cómo es redistributiva esa ley. Redistributiva no sólo en relación al trabajo doméstico, al trabajo de sobrevivencia, digamos, sino cómo el Estado se tiene que comprometer, cómo se publicizan el área de los cuidados, cómo va a haber ahí unas intervenciones. Tiene que haber intervenciones vigorosas del Estado para paliar la circunstancia de atosigante en el trabajo reproductivo doméstico. Pero también necesitamos modificaciones en el mercado laboral, fuertes modificaciones en el mercado laboral. Tal vez ayer no estuvo tan alto esto. Además, desde luego, de lo obvio, de lo obvio, pedir más y más y más contribuciones para erradicar totalmente todas las violencias. Una erradicación que, desde luego, compromete mucho al Estado y compromete muchísimo, muchísimo a la propia sociedad civil. Hay que, ¿cómo decir? Hay que decirlo en términos bien, bien severos. Hay que sacarse, sacudirse, aniquilar las fórmulas patriarcales que son, por otra parte, la mano maestra de los crímenes que se cometen contra las mujeres, de los femicidios, contra las personas de la diversidad, contra, en realidad, las personas que están situadas en una categoría efectivamente que tiene todavía poca, poca, poca excluencia en el ámbito de la ciudadanía completa, como son los pueblos originarios, las mujeres de los pueblos originarios, la lucha contra el chineo, y también vamos a incorporar nuestras luchas para que efectivamente haya un poder judicial feminista, un poder judicial que atienda en tiempo, forma y que cuide, proteja a las víctimas. Voy a agregar, sobre todo, hemos visto fallos tremendos en lo que atañe a la violencia ejercida contra las niñas. Esas fórmulas, esos fallos de revinculación violentísima de niñas y niños con progenitores abusadores, es escandaloso. En fin, tenemos una saga inmensa, como se ve, de modo que ayer fue un día muy estridente y es el día que tiene también una proyección internacional, cosa que nos da mucho, nos embalentona mucho. Las luchas, efectivamente, las mujeres son hoy luchas de una circunstancia completamente, yo diría, remarcadas. Son las luchas masivas que está habiendo en América Latina en este momento. Dora, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Tomás. Este gobierno tiene un especial compromiso con todas estas luchas y muchos de los puntos que se leyeron ayer como cuestiones pendientes. ¿Vos dónde ves el mayor obstáculo para llevar adelante estas iniciativas, estas derechas? El mayor obstáculo está, perdón, Tomás, el mayor obstáculo está en lo que está, la granítica cantera patriarcal. La granítica patriarcal. Ahí está. Porque en realidad la mano invisible del mercado es patriarcal. El patriarcal es la mano invisible del mercado. Hace bastante tiempo que las feministas nos hemos dado cuenta de que la mano invisible del mercado es segregadora y además completamente irracional. En suma, sí, sí, pero hay que seguir. Yo estoy absolutamente segura de los compromisos que tiene el actual ministerio, la ministra y el elenco de cerca que produce algún sentido dentro de la gobernanza, dentro de la que muy humildemente me localizo, hay una decidida, decidida voluntad y vocación por desarmar las formas patriarcales. Es difícil. Desde luego, la reforma del Poder Judicial, harto difícil, por tantísimas razones. Entonces, incluidas estas, darle perspectiva de género al Poder Judicial es un salto cuántico notable. Bueno, yo justamente hablaba de eso, ¿no? Si estaba más en la justicia, si estaba más en el Congreso, si estaba más en el mercado, ¿no? O en los poderes fácticos, ¿no? Está en todas partes, pero yo quiero decir algo. Uno, de los tres poderes del Estado, de los tres poderes, avanzó muchísimo el Poder Judicial, gracias al cual tenemos leyes notables que no existen en otros países de América Latina. ¿Está claro? Dos, le sigue bastante de cerca, a raíz de las enormes iniciativas, más, digamos, sobre todo en los últimos 20 años, sacando el cuaterno que se interpuso en el medio. Aunque en ese cuaterno lo único interesante que surgió para nuestra perspectiva fue la ley Micaela, solicitada por, militada por Néstor, por Yuyo, García y por Andrea, su compañera, los padres de padre y madre de Micaela. Y luego le sigue, muy lejos todavía, como una rémora, el Poder Judicial no se hace cargo, además, de los vertederos de los nuevos derechos. No se hace cargo. No, ahora, no se hace cargo en general. Quiero ser justa y decir, hay algunas magistradas, hay algunos magistrados que efectivamente están actuando con perspectiva de género. Pero todavía unas golondrinas no hacen el verano, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos, por eso necesitamos esa reforma, que por otra parte tiene que encararse en ese sentido de completud, de profundidad, ¿eh? Es un poder muy, muy comprometido. Y, bueno, y a esto hay que ponerle como columna vertebral la perspectiva de género. Dora Barranco, te agradecemos muchísimo estos minutos. Y gracias a ustedes, ¿eh? Ah, abrazo grande, que estés bien.